eliminado en el resto de España, porque hasta Madrid tuvo su propio fuero. Pues bien, 100 años después de esta eliminación que hace el gobierno de Alfonso XII, lo que se hace con la Constitución Española es sacar del armario un fantasma con la intención de tener a los vascos muy contentos y muy bien comprados dentro del nuevo sistema constitucional. Como ya hemos visto en los últimos 40 años, esto ha fracasado rotundamente. Y lo que habría que hacer es eliminar el fuero vasco. Ese es el debate, volver a modernizar España y eliminar el fuero vasco, que es una de las instituciones más antiguas y además más opacas, porque efectivamente no se sabe qué es exactamente lo que va en ese famoso cupo vasco. Entonces, es algo que se consagra 100 años después en la Constitución Española de 1978, pero que habíamos pasado de varias constituciones en las que ni siquiera estaban estos fueros. Entonces, lo que habría que hacer sería eliminarlos. Lo que tenemos es una absoluta anomalía histórica con una de las instituciones más antiguas y más sin sentido, porque cuando los vascos tenían en su origen estos fueros, lo que pasa es que no mandaban representantes a las Cortes de Castilla. Tenían, en todo caso, o podían mandarlos, pero tenían simplemente voz, no tenían voto. Lo que está pasando ahora es una especie de artilugio político extraño en la que ellos, en el País Vasco, mandan solo ellos y, sin embargo, en Madrid quitan y pones presidentes del gobierno, como hemos visto en los últimos años. Ese es el verdadero debate. El debate es que tenemos un engendro histórico ahí para haberlos tenido contentos. Contentos no están, están encima sembrando cinzaña, que es lo que están haciendo con este tipo de declaraciones y no suman al conjunto de España. Entonces, lo que hay que hacer es volver a modernizar España.